Estaba muriendo chicos a lo mejor ¡Ah! Aquí estamos chicos, vamos a continuar por donde lo dejamos en Pokémon Unarium Cuando acabemos el episodio de hoy continuaremos con Pokémon Let's Go un rato más me quedan ananas rojo y cosas así y no haremos gracias Pichi por el frame, bienvenido pero de momento vamos a continuar con la aventura esto es el Nudlock que te dejamos parado cuando salió Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Weeby y pasaré Pokémon Let's Go a la noche ahora ¿De acuerdo? Por la tarde haremos esto de nuevo Gente, cabra no ha respetado la libertad religiosa y política del cabraverso pero esto me hizo ascender, pero para regresar a este plano terrenal se necesitan inmolaciones para mi Wason Uwawo Ah, esto es gente que ha muerto en el Discord por enaltecer la figura del tumorismo, ni puto caso Sí, he tenido que ser roto los oídos pero ya he puesto esto normal En fin, vamos a ver ¡Ah, Dios! Sí, por Dios bendito Muerte a tumor y muerte a azul Vale, eh... Tengo un problema con la regulación de de las alertas como en el Let's Go se toquetean otras cosas esto ha quedado un poco raro Vale, eh... Ya está, continúo Me estoy enrollando aquí como un tontito pero es que he hecho la siesta y... y estoy un poco en otro lado ¿de acuerdo? Ah, cositas venimos de de jugar mucho Pokémon Let's Go espero estar al día de este juego que es mucho más exigente y nada recordar que en el último episodio de Pokémon Uranium que fue hace unos días antes de empezar con el manatón este de Pokémon Let's Go murieron Avatar y murió también suicidios y está el tema complicado vamos a continuar a ver hasta dónde podemos alargar esto pero todo apunta que no lo voy a ganar así que podéis ir pensando en un tipo de castigo que no envuelva el tumorismo por alguna razón que siempre acabamos igual algún juego o alguna mierda porque tiene vida que no voy a poder superar a Uranium por muchas vueltas que le dé va a estar casi imposible puedo conseguir sacar al núcleo pero necesito un Pokémon nuclear en fin deberíamos ir a la aldea a esta rancia no sé mal no recuerdo es que no sé ni dónde estoy ahora mismo creo que toca ah mira aquí está el profesor porrillo vine sobre mi paja y apenas recibí la llamada de Teo también ayuda que ya me encontraba aventando en oriental así que es cierto lograron vencer al gimnasio o tener el poder de la mega evolución así es carito y yo combatimos en la cima de una montaña fue impresionante maravillosas noticias vaya ha pasado tanto tiempo miren cuánto han crecido recuerdo cuando estaban en mi laboratorio por primera vez tomando la prueba de entrenador y no estabais muy animados con el resultado Teo si no me lo recuerdes pero ahora estoy feliz por tener archiles pudimos usar la mega evolución juntos exactamente como ustedes ya saben la mega evolución fue descubierta recientemente en la región de Kalos se trata de una reacción entre una mega piedra llevada por un pokémon y una piedra activadora como las que tienen su mega pulsera dichas reacciones posibles gracias a la unión de bla 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 hay muchos pokémon en Tandor capaces de mega evolucionar ejemplo notable siendo los pokémon iniciales que les di sin embargo para poder evolucionarlos necesitarán encontrar sus mega piedras estar escondidas por todo Tandor y no puedo precisar dónde las encontrarán es una búsqueda del tesoro genial si exactamente eso ahora bien si van a encontrarse con pokémon mega evolucionados tendré que actualizar sus pokédex ay no no hay mega ovejito podrán archivar todos los datos sobre los mega pokémon que encuentran espero sus hallazgos ahora bien qué más pueden decirme sobre su aventura ¿qué? ¿visitaste el laboratorio de Larkspur y sus matones te emboscaron? oh no puede ser eso es insólito carito no puedo creer que él pudiera llegar tan lejos debí haberte advertido sobre él cuando estábamos en la universidad Larkspur trabajaba sin escrúpulos haría todo lo que fuera por ser reconocido y no le importaba pisotear a nadie en el camino me alegra saber que pudiste escaparte y salvar a tus pokémon Garlick y tu hacen buen equipo me alegra de que se hayan conocido así que profe ¿a dónde vamos? ah claro bien ya casi termina el desafío de los gimnasios solo queda uno y está en su kinami al este de ciudad venesi desafortunadamente la ninja está en control de la zona y son muy territoriales no dejan que ningún enemigo potencial se acerque a su pueblo sin mencionar que la planta nuclear que la planta nuclear omicron está cerca de su kinami también me preocupa que el causante de las fusiones nucleares ataque de nuevo no le temo eso supuse que ustedes pueden cuidarse solos solo estoy siendo cauteloso eso es todo además hay pokémon allí que necesitarán para completar sus pokéres algunos son tan raros que solo se consiguen en el fondo del mar para poder encontrarlos tengo este amigo para ustedes buceo para azul es como un vuelo para azul increíble no puedo esperar a encontrar pokémon geniales en el lecho del mar marino además escuché que hay pokémon legendarios que también viven allí no puedo expresar lo orgulloso que estoy de ustedes sé que solo lograrán seguir impresionándome de ahora en adelante yo estoy cansado de estar aquí parado irá a su kinami por mi octava medalla venga a la mierda teo perdónale pero tengo que irme estoy investigando sobre los pokémon nucleares los rangers de tándor están intentando encontrar encontrarse una cura ya que es cuestión de tiempo es una cuestión de tipos elementales mi especialidad creo que puedo ser de ayuda recuerda si encuentras algún pokémon nuclear atrápalo por mi me encantaría estudiarlo en el laboratorio y carito sé que eres fuerte pero no hay en cuidado la última planta de la energía nuclear en tándor está cerca de su kinami me preocupa por que lo que sea que haya causado las fusiones nucleares en las otras plantas pueda atacar una vez más y cuida de teo de acuerdo venga a la mierda ya a volar paja y podéis haberme dado la meo cabrón ay no me había fijado en lo que leí de cebollama técnicamente eso que hay no es una cebolla es un apio creo alguna cosa así pero bueno cinehundewindel no creo que huele una del charmander o de Charizard la siguiente pero bueno quería continuar con el bloque oh dios está esto muy alto un segundo a pesar de haber estado estos días con el pokémon let's go también hay que acabarlos lo que es actuales y y ya había dejado esto mucho tiempo de lado así que para la noche pasará para los que estéis incorporándoos al streaming para la noche haremos otra semi-hand pero hoy por la tarde bueno dentro de un rato haremos cuando termine pasaremos al pokémon let's go eso va a empezar y por la noche haremos otra semi-hand vale chicos esa es la idea que llevo hoy había que ir por aquí ¿verdad? había que volver a atrás azul puto no azul mola ay yo voto por un breon es me ah un breon en pokémon let's go no está y aquí no voy a conseguirlo sacaré a a nucleon aquí mmm este es muy enganchado con pokémon let's go cabra está muy bien el juego ah aquí no vi de la última vez por cierto llegué a capturar siquiera ah aquí tenemos aquí podemos capturar eh chicos llegué a entrar pero salí instantáneo así que algo podremos hacer aquí si mal no recuerdo el propio script me debería dejar capturar así que vamos a ver lo que sale aquí aquí no aquí hay cosas ahora saldremos también tienes un tumor yo lo he capturado en la misma cueva si el script me deja capturar es que no capturamos aquí ya está le damos más vueltas salud el dado de ardillo ardillo está muerto vale y encima jodí el último jamón de ardillo me dio un repelente para usarlo en algún momento clave y me empané lo utilicé en cualquier gilipollazo oh simonite tiene mega en este juego voy a llevar la ultra agua directa para ver si me capturan aquí a lo mejor no puedo vale aquí ya he capturado esta ruta cuenta como la cueva anterior así que no se puede nada eh lo he dicho bien para una vez que digo viene un Pokémon como nos quejáis la cuestión es quejarse Seibolai está bien dicho Seibolai Seibolai se te llena la boca Charmillion no digo Charmaleon de pequeño decía Charmaleon Charmaleon es como un león de Charma obvios puzzles para niños aquí creo que se le dio objetos realmente aquí es objeto aquí una cascada supongo que más adelante se podrá volver aquí ¿de qué poco vas a hacer la hand en el let's go? pero será más esta noche esta tarde intentaremos sacar dinero para las shiny hands que cuestan dinero y prepararemos algunos desafíos de Marell rerun de los gimnasios y conseguiremos dinero de paso para las shiny hands básicamente un de Charizard lo estaba pensando Charmander es un Pokémon que mola un montón en Charizard es negro y los negros molan como dije el otro día vale mierda por el otro lado había más objetos voy a cogerlo todo Pathfinder a mí me gusta mucho Rayhor ya sabéis que es mi Pokémon preferido me gustaría tenerlo en un equipito la cosa es que he visto que la manera de jugar el online en el let's go es un poco así pero bueno un de Granblue no sé cómo es el Granblue solo los más fuertes pueden atravesar la montaña y yo llevo azul soy muy fuerte snowpatch ah hostia hemos visto la evo final de este en repetidas ocasiones pero no hemos visto lo normal por cierto si hay de Genesio que es 58 mirad esto es mega azul tengo que cambiar el modelo por uno que me pasó un chico mierda ha fallado la Coca-Cola jódete que he perdido el tipo volador vayan por Dios me has dejado mal azul no me vuelvas a hacer esto bueno azul hostia Fafur que era así el dragón este era dragón hielo porque se laguea esto es un fanmate no sé si esto salía con la serie hay gente aquí que es nueva esto no es un juego oficial pero podría ser lo perfecto porque está muy bien hecho se laguea porque no es un juego perfecto que tiene sus cosas mire como falla como es la puta eh al pico esto que era tiene que ser de hielo ah coño este es el hada hada hielo si es hada algún problema tengo ganas de empezar el siguiente lo que chicos después cuando hagamos este va a ser un loco inventado esos cosmolan esa macabra me encanta como escribís a la paradoche al igual vamos allá oh dios estas montañas nevadas están reveladas de cosas peligrosas y cual pokemon va a ser ultrasol no no va a ser el ultrasol ultrasol va a ser muy difícil que no toque solo hay una manera de que juegue ultrasol y me tiene que ayudar a nexon y será para dentro de bastantes meses nos va a poner otro pescaloque que no tío joder que el pescaloque ya está muy visto algún día ganaré uno hostia porque tira avalanzas es el cabrón este pero no ha quitado mucho porque no tiene estado este pokemon y que le saco muchos levels también warlock 3 confirmes yo no he dicho nada de warlock 3 lo habéis dicho vosotros ay en verdad siento que los warlocks es algo totalmente único de este canal y me siento bien por ello va a ser rocaloque como no ya dije que el warlock 3 tenía pensado que fuera para navidades o para dentro de bastante y al final no creo que lo haga para estas navidades será para más adelante esto era planta dragón creo que era planta dragón no estoy seguro no pues no era dragón puro sin más madre mía goku lo que es esto a mierda le he puesto repartidor a tenacitas al final uff el tractor en este empiezo a necesitar un un terremoto ya por ahí en el equipo es tan lo que estaría guapísimo en verano mejor el warlock en mi opinión si está es una buena fecha siempre para hacer el warlock el warlock es va guay en vacaciones porque hay más gente y voy a participar más gente y además le damos tiempo a que el lore avance en el canal y haya nuevas cosas sería guapo un azul no que no veo los sus tampoco pueden escribir las palabras que están baneadas ni yo sé que está baneado ni que se puede escribir ni que no eso es una guerra abierta que tienen los tumoristas con jazda yo ya ni pincho ni corto en este canal escribir a la bien es que me tiene un time nice expectación de hielo delgado quedo con los derrumbes que había en esta cueva una hiperpoción siempre es bueno que ardillo pasó mejor vida aquí tiene que haber esta cueva tiene que estar artículo o algún legendario de pues claro no sé que legendarios pusieron en este juego al final no sé que legendarios metieron en este juego había legendarios exclusivos de este juego creo que no metieron los de verdad vale pues vámonos a acuanija estoy haciendo episodio de rey pero guapo guapo os habéis fijado rey y ice no lo sé realmente si llegaron a poner legendarios oficiales me parece a mi que no en este juego al final metieron dos o tres inventados no pusieron más vámonos con los ninjas no curarme que han pegado azul ya se lo conquisto el todo tengo la la sensación de que ya estás un estando en el discord en el discord y su usuario es el discord tienes que verlo si verdad acrobata no pegaba tanto por eso cuando escribo su nombre en una conversación y lo taggeo es como killer queen que que te toca y estás jodido vas a explotar en algún momento si soy un entrenador vámonos sí vámonos vámonos oh había que pelear con los piratas sí vamos a venet ah sí cierto me dan piratas estos tontos me disfracé de anciano para rogarme todos tus pokemon cuando estuviéramos en el mar pero se me escapó mi jerga pirata supongo que tendremos que hacer esto a la antigua dame tus pokemon no caminarás por la plancha estoy esperando el marzazo eso es que estaba haciendo cosas no me gusta este combate de doble hostia el poke este de la derecha no lo habíamos visto aún no no sé de qué supongo que será siniestro o siniestro fantasma o algo así creo que cebollama está bien colocado aquí vale que bebe que hace una pegador disoso al de la derecha creo que no le voy a dar correcto es fantasma oh dios es luchador totalmente calculado oye qué coño es eso no me acuerdo de los type pins hostia eso puede ser eléctrico quiero sacar azul pero tengo un poco de miedo saquemos azul no pasa nada voy a hacer mega tiene pinta de ser eléctrico pero con mega azul estaba bastante bien hostia espera no 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 que salvo al cambio que me puede meter un por cuatro no no puedo quitarlo no puedo cancelar la acción maldita sea creo que la acabo de joder bien grande ahora mismo baba vale es veneno neutro cuando hacemos llama hostia no comía neutro por ser luchador se me dio la olla me han venenado los dos con el mismo golpe pero qué mierda es esta cojones mátalo estoy un poco fuera pero ahora mismo en mi cabeza mátalo azul no falles sé que te mueres me han pillado bastante descolocados los typings la verdad pero que gran bebé es azul comer hostia que ha pillado siniestro y deja comer una manchada creo que no hace otra cosa vale usado garra hombría menos mal estoy jugando fatal sal de aquí azul por favor casi se quemó una manchada menos mal voy a enviar la poke no me acuerdo qué tipo serán y estos dos bichos no sé si se volverán a salir pero me han pillado muy descolocados madre mía podría haber vivido una desgracias aquí en esta pelea el pirata jack este a sirvo no le gustará esto recuerda mis palabras samandija esto no es lo último que has visto de jack el pirata le ven anclas donde está el barco del pirata disculpa vi tu combate desde lejos ese tipo era un pirata eso supuse normalmente los piratas de bandera negra no navegan tanto hacia el norte parece que se están arborotando más últimamente de cualquier forma quería darte las gracias le enseñaré una lección espero que no venga buscando nada por claravío en el futuro si hubiese una forma de darte las gracias oh puedo llevarte a ciudad venesi en mi bote si quieres claro todos a bordo vale perfecto aquí tenemos que hacer lo de los fantasmas estos dios fantasmas lo de los ninjas ay la idea de lesgo es mucho mejor que esta esta ay no ganamos la guerra no tío no puedo yo a ver como podemos arreglar todo esto que estoy liando últimamente a ver quítale esta ordenacitas que está muy bien repartida la experiencia pero al final no sale bien acrobata dale un repartidor a este ya iremos viendo aquí había ninjas gankeadores bueno a ver si la lío ay era veneno eléctrico cabra de buena te has liberado es que la cosa es que quería hacer mega evolución porque así solo azul comía por dos de electricidad en vez de por cuatro lo he sacado al cambio que eso es malo para empezar y encima luego le he hecho una mega evolución y el otro parece que o era tipo lucha o tenía marchada por el amor al arte hostia voy a coger otra avatar anda guapísimo creo que no me voy a dejar de coger otro no ya he cogido un avatar no me dejan coger otro guapísimo el modelo de avatar y un avatar a ver hay que enseñarle buceo a algún poke así que solamente sea azul porque es el mejor pokemon que tengo en el equipo y el único de agua que podré aprender esto se dijo un de otra haciéndose ofresos ahí ¿no? ¡Dios! azul tienes muchas cosas vale aquí estaba el que olvidaba movimientos ¿verdad? porque hostia no iba por el guante de la fuerza vale voy a quitarme fuerza azul aquí había una casa que las quitaba estaba por aquí de izquierda lo que salió no tampoco correcto ovejito le da 20.000 vueltas al albinito ese cada vez que hago últimamente un pokemon 9 le cambiáis el nombre cabrones aquí este es sí quita movimientos ¡Ruenea lo ardillo! mierda de este qué grande ardillo joder que rachá gracias por el cielo compañero bienvenido le da la fuerza y creo que luego tendré que ponerle rompe coral a otro y azul se va a quedar al final como un resto de meos y debería volver a poner la mierda esta de la fuerza pero desde aquí a ver desde el bote puedo ir a mirar playa a ver si puedo ir a mirar playa puedo coger la mierda del inventor un segundo a ver a mirar playa y a clara mío sí, sí, sí vámonos a mirar playa ¡ay! ¿por qué no muere azul? porque es un ente superior a la mierda de abeja que os habéis inventado y le da 20.000 vueltas a todos los pokemon que tengo en el equipo por eso no muere Adolfito es roleplayer y bueno pasó lo que tenía que pasar ¡jajajajaja! ¡hijo de puta! es un miedo tío tenía una película creo vámonos a 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 Se llega desde El dionte Se ha podido directo, de hecho Muerte azul, jodeos Cámara megatumor con sortea megazul Mientes Azul es mejor No, aquí no Aquí no Aquí estaba la casa del inventor en algún lugar Y me servía aquí Me servía para Que me den la mierda esta de fuerza Ah, es este, creo No Azul y guay, guau Pero no mete goles en su equipo o algo así Ah, o antes de poder No más cosas Ahora de surf Vale, voy a quitar surf también azul ahora Vale, me sirve Así le voy a quitar surf y ponerle el rompecoral Vale, ya sé, ahora Estamos bien Estoy seteando, ¿vale, chicos? La playa Vale, ya sea varios días sin un army Cuando vuelve el capítulo de relleno Joder, tío Tengo que probar las cosas Se me levantaba de la siesta Esas son mis cosas Vale, vámonos Nadando Ya deberíamos estar De arriba Para lo nuestro Bueno, ha sido relleno He hecho la de los piratas Y que así muere azul Que jicas No hacéis más que quejaros Nunca estáis contentos Siempre queréis más Aquí Quítale cosas azul, por favor Aquí Quítale surf Aquí no hay wifi No sé, estáis jodidos O lo matan bien pane O no No va a morir Es un hecho Vale, de momento no sé qué ponerme Por ese Le podría poner El colbillo Si no tengo alguna escama Pero creo que no tengo No Pues bueno Luego le enseñaré a rompe coral Porque me da falta Y ya está Vale, continuemos, amigos Por fin Con mi tabla de sur Aquí a tope Sí, señor Está pintado No está pintado Está en movimiento Voy a decir Voy con arrisoso Pero mejor Con cerro llama Mis músculos de natación Son muy fuertes Puedo nadar varios días seguidos Joder Sí que está fuerte este señor Es Roland Garros Oh Dios Vale, era mejor arrisoso Vamos azul Sálvame una vez más Oye, es 40 Porque he hecho el cambio Tampoco era necesario Y estos niveles Este es alto Esta zona era para que le veas En otro momento Que peneza me da Tengo Te he quitado la fuerza Ahora Eso puede haber Con movimientos de agua Ojalá Poder oculto eléctrico No sé yo Estoy harto De que me enveneren Todo el rato Colega Qué asco Está rotísimo Azul Y vosotros criticándolo Bucean el laberinto Para conseguir el fósil oro Ah, eso está atrás ¿No? Ya haremos otro episodio De relleno Por ahí Hostia Este era psíquico Azul No se quita El venenamiento Por el poder del amor Joderlo Del poder del amor Se lo podrían haber Ahorrado En el juego Este nuevo Macho Vaya tela Que ahora Haz un combate doble Y que azul Mata tu humor Oye Pues estaría bien Lo que no está En este juego A mí me gusta El impotente Yolteon Me han dejado En la mierda Azul No podríamos ahorrarnos Un poquito Uy Primero derrota Chicos Oh Payasete Vente Vente con papa No creo que me mate Vamos a hacer un ultrapuño Que resiste Mucho de hecho Bueno Tengo miedo De pegarle un puño De un enlace Pero bueno Así vamos más rápido Vaya Este me carrileo Basto En el final del juego Es un muy buen Pokémon Además Creo que puedo Aprender espacio raro Podría haber Complementado Alvinito Vaya Son de Mallorca Azul Está ¿Por qué queréis Que me quite Mi única Mega del equipo Cabrones Está dormido Creo que ya voy a lanzar La bokego Sí Aquí no las fallo Aquí no hay ningún Motio en control De mierda Sí señor Maravilloso Mucho más fácil De capturar así Ay ¿Por qué es azul? Wow Súper Explicación Vaya Sete Al PC Sabes que Por el poder del amor Ibi Puedes subir Todos los stats En más uno De tu Pokémon Activo ¿En serio? ¿Por qué? Es un poco cheto Creo que por aquí Había gankeo Ninjil En algún momento Y aquí un combate doble Vamos a usar aquí Podemos capturar también Aquí abajo El señor buceando Está guapo el modelo Por decirlo El señor buceando Todo se ha dicho Sal muera Uf Este ataque era bueno Lo que pasa es que No lo puede aprovechar azul Porque es atacante físico En fin Primera derrota chicos Y tenemos aquí esta cosa Que es hada creo Y agua Y hace coagaron La evo de esta cosa Estaba bien No había tanqueado Bastante por parte especial No la he tenido Así que es posible Que lo entrene ¡Ah! Tenía la valla Esta del agua aún La acabo de desaprovechar Por lo cierto Mierda No puedo cambiar Ahora creo Me voy a sacar Acebollamba Cuando tome la oportunidad Es que con todo Lo que le pegue Le voy a hacer mucho daño Y Con la piel Con la piel De ardisoso Todo va a ser Eléctrico Esto es para Cosas del agua Es un Primarina Del Mercadona Este juego salió Antes que la séptima generación Entonces Primarina Es este Pokémon Del Mercadona Hagamos algo Por el honor del chat ¿Cómo escribís vosotros De normal Para dodgear al bot? Cabra Tiene mega Y es mejor que azul ¿Qué coño tío? Cada uno lo pone De una manera Me gusta más así Vale Pues Esto Nos hemos llegado Voy a ver Si me puedo volver A poner una valla De estas Nucleares Ay perdón De agua Me queda una Me gustaría replantarla En algún momento Buah Que bonita La musiquita Tío Para todos los que estéis No sé si habrá gente De aquí De los streamings Que hemos hecho De Pokémon Let's Go Para todos los que no conocen La saga principal O no conocen La existencia De estos jueguitos No oficiales Os estáis perdiendo Un mundo muy interesante Este juego se llama Pokémon Uranium Y Es un juego No oficial Que incluso Nintendo Censuró Porque era muy bueno Y podía aparecerse fácilmente A una generación oficial Así que Muy recomendable Para quien no lo conozca Hecho por Exxon Si Exxon lo hace todo En este mundo Ey hasta si te rompiera Mi tiempo de buceo No puedes hablar Debajo del agua Eso es mentira Ay Deberías poner una tanqueadora En el juego Para que los nuevos La conozcan Eso le siente Hostia Que coño era esto Es mucho level Creo Tengo un Dejavi Del otro Del otro juego Este Pokémon Mató a alguien Por no saber los tipos Creo que era fuego Agua O alguna mierda así ¿Dragón fuego? No me lo creo Algo de fuego tenía ¿Pero dragón? Creo que mató a Ciboyama De hecho Voy a buscarle el tipo No me acuerdo No quiero un Dejavi Tiene nombre el Avent Fuego tiene No sé el subtipo Pero ¿Es dragón? ¿Seguro? Me suena a fuego A agua No, es fuego Dragón Bajo del agua Que cosa más rara Tío Y luego me acuerdo Que capturé uno Yo era una castaña Bueno, viene golpe En el fuego directo Así que Juguemos con cabeza Tendrá acceso a ataques De agua Seguro también Alguna mierda así A ver Esto mató a alguien Me acuerdo No sé quién Humarena Lucina ¿Esto bajaba El ataque especial? Fuera eso poco Fuera eso poco No me fío Creo que vi Un ataque de agua Ahora Si la IA No es medio imbécil Aunque aguanto mucho No creo que me mate Tengo que empezar a pegarle Le he hecho mucho Y no me he envenenado Carga dragón Vale, no Me parece que no tiene Tienes que hacer agua Puta madre El Pokémon Este engaña mucho No tenía protección Con este Pokémon Se queja Qué guarrada Loco Creo que me voy a curarme Lo que puedo subir Aquí con rompecoral Podrías romper Las mierdas estas No recuerdo Quién me daba la mente Plaza lluvia Todavía no puse Me he quedado en la puta Esto es peligroso Este juego No es como jugar al Let's Go Este juego Es complicado Y ya A ver ¿Os acordáis cuántos tanqueos Hubo en la primera vez Que jugamos a Aurarium? Perdiente LoL Murieron como 40 Pokémon Son una burrada Ahora están muriendo Muchos menos Porque estoy yendo con vidas Estoy yendo con un poco Más de cuidado Con la tela Voy a curarme Tranquilamente Por si las moscas Hay una burrada En el mundo Pokémon 35 No, no Murieron más seguro Mata azul Que no El Let's Go El Let's Go Tiene sus momentos Si juegas con ciertas normas Está bien De dificultad Pero esto Ya estamos hablando De otras cosas Estos juegos Los fanmates Están pensados Para gente Que ya sabe jugar A Pokémon Y es más complicado Le pone cabrón No empeoramos los años Eso es un mito Totalmente Me acabo de acordar De tanqueo Estoy seguro Que ese cabrón Mató a Cebollama ¿Puede ser? Me suena un montón Que no sabía No me pispé Que era fuego Y se llevó Alguien por delante A Negrete No mató a Cebollama Me suena que se lo cargó Alguien se llevó Por delante A Negrete ¿Quién era? No me acuerdo Porque era Hostia El de Acero ¿No? ¿Cero? No me acuerdo Quién era Negrete En mí ¡Hostia! ¿Qué coño es esto? Menos 36 No me acuerdo Ninguna desgracia ¿Tú porque lo querías capturar? ¡Ah! No fue del Trainer Me peter a suicidio Yo decía yo Y se lo calzó Siendo neutro ¿Sabes? Porque era Alguien Al Acero Está muy chulo Ese modelo No me acuerdo A qué evolucionaba Creo que viene el Hala ¿Qué más estamos en este juego? Todos los juegos Están jugando juntos Sí Este es el Perdón No Este no es el Hala Este es el Hielo Agua ¿He llegado a Mega Evolucionarlo? Necesito un movimiento con azul Para pegarle a los tipos Agua Protección Ojalá Moonblast No creo Este no tenía nada De nada Y es 38 De hecho Seguirá la mierda Explosión Nah Esto es Agua Hielo Ahora soy yo Desde el local Anterior del Uranium Hay más Pokémon No Creo que Están los mismos El proyecto Se lo cerraron A A los creadores Oficiales Y Creo que no Ha habido Nada de desarrollo Ha habido Marchecitos Arreglando mierdas Creo Creo que Por los abogados De Nintendo Los creadores Oficiales Tenían prohibido Hacer nada Con el proyecto Todo lo que se hiciera Creo que sería De manos de gente Piratilla Que no tendría Nada que ver Con el proyecto ¿No había Pokémon Oficiales? ¿Sabéis cuando jugué yo? Sí que había Pokémon Oficiales Cuando yo me lo pasé En Nudlock No sé a qué beta Jugarías tú Pero cuando yo Me lo pasé Había Pokémon Oficiales Estaba la Mega Del Arbok Estaba el Monkey Había un montón Creo que esto Esto es para subir Donde estábamos De seguro Esto como Tiene pinta No tener mucho nivel Esta zona Ese trocito de zona Era mala subir De nivel seguro Mi mega favorita Siempre ha sido Mega y Dragon Eso solo existe En Pokémon Titan Que yo sepa Es un Pokémon eso Joder macho Todos los multitipos Me perjudican Está siendo un coñazo Aguantar los multitipos Y este no se lo fuma Aunque la ha drenado Aguanta mucho Por la parte de su versión También sale en Insurgencia Ah no lo sabía Es que no he jugado Al Insurgencia Lo tengo pendiente Quiero jugarlo Le tengo ganas El problema es que Vamos a tener que adaptar Un montón de normas Si lo queremos jugar en Nudlock Porque me han dicho Que es tremendamente injusto No se si alguien Me dijo de un Mega Vedril En el primer gimnasio O una burrada Por el estilo Que eso Va a ser casi imposible De no bloquear Porque hay un puto Mega Vedril En el primer gimnasio Eso es una burrada Más que muy muy difícil Me han dicho Que es muy injusto Así que no se si me lo pasaré Normal Es que no se si me lo voy a poder pasar En Nudlock Tiene pinta que no Se ha costeado Hijo de puta No lo hagas en ningún modo de bloque Es que Creo que no me lo voy a poder pasar Si lo hago así Tomato ¿no? No me puede cascar Con ningún golpe psíquico Necesito que aprenda A triturar esto Ya de alguna vez Tío Ya va tocando Uceo no podía fallar Pues necesito Colmillo o rayos Sobre todo Tengo que ir a farmear Las mierdas estas Para recuperar Movimientos Es que no me la juego La verdad Me han sabosteado dos veces Tiene selector de dificultad En dificultad normal Es pasable Ese es suficientemente difícil Y normal Ya me informaré al respecto No os preocupéis Oh dios El tubarel este ¿Sabes? Menudo festival de Pokémon Tenía colmillos elementales Pero a lo mejor este guayamos En un alien llenado Se lo prende a triturar ¿Por qué no? Lo prende hasta en el oficial Vas a tirar el PC por la ventana Con el Insurgencia Es que A ver A mi me gustan los juegos No es lo que hables Pero bueno Tiene pinta de la Insurgencia No haberse pensado para Noodlock Y que sea extremadamente Difícil pasarlo de modo normal Sin más Tiene esta dificultad Es fácil No tienen objetos En normal hay objetos Y en difícil Son competitivos A ver Podemos intentar pasarnos En lo difícil Sin Noodlock Es un amigo que veo pasable El resto creo que Nos vamos a cabrear Ya iremos bien Igualmente no lo tengo pensado Para este Insurgencia El siguiente Lo que acaba de venir No va a ser un fan No va a ser un fan No va a ser un fan Oye ¿Qué dices? Oye Eres bastante fuerte Déjame Puedes encontrar objetos Y partes El rompecorales viejos Y muertos de por ahí Además El rompecoral este Pensaba que era un M.O. Pero bueno Que no No voy a hacer nada raro Con este O sea Podría enseñar el azul No sé si es más fuerte Que Caca-Cola O igual que la escala O igual que la escala O igual que la escala Voy a querer agua Pues la prendió directamente Bueno es una meta Es especial No me acordaba Pensaba que era física Vale Por aquí es por donde se continúa Yo creo que me gankean los ninjas Nada más salir Parece un buen momento Para alejar el episodio Y damos 44 minutos Vamos a hacer el combate Con este Y lo alejamos ¿Vale? Que recuerdo Los ninjas gankeadores Fuera de esta De esta zona Y era bastante Goñazo Oh dios No me acuerdo de este Porque como nada La gamba esta Con la pistola Podía aprender Ataques raros Me había cascajiga drenado Pero me acuerdo Que tenía un taping raro También Vale Esto es fuego Mátalo Cebollama Aguántalo Cebollama Por tu madre Siempre se muere Tío Engaña mucho Esta mierda Agua fuego Seguro Es agua fuego Seguro Joder Pero macho Ves la puta gamba Y te engaña ¿Eh? A que le suelto Yo ¿Qué coño le suelto yo A este? A no de esos Os voy más Pero El cambio era complicado También Esculpa de azul Me quedan dos vidas No me lo voy a pasar Yo voy a tener claro Que esta fase de uranio Me la paso Siren Tair Esto era Esta era helada Agua Creo Voy a salir Dios Que susto Me traves Cuando viene por la espalda ¿Dónde vas? ¿Por dónde coño Quien que venga? La puerta está en la espalda ¿Qué coño? Me va por chuches ¿Qué mierda? Si pasas por la multitienda Pilla una de esto Para poner en el número Para que el tonto este No se apiega la mañana Tú ponerlo yo En un trozo de papel y dejarlo En vuestro A ver quieras Ay ¿Qué es la tienda de chuches? ¿Eh? La tienda de chuches Dios bendito Si quieres algo De la tienda de chuches Ah, no, no te lo busques Gracias Me voy Adiós Hasta luego Luigi Gracias por los diez meses Compañero Ah, vale Esto era agua Ah, tío El multitiping Me está jugando muy fuerte Quiero pegarle Un golpe de cuerpo Con un ardisoso A ver si me la cargo Tío, ¿tanto aguanta? No se me va a morir Realízala Tío, en serio El multitiping Me está cagando No tengo nada Para aguantar a estos Pokémon Soy débil Con todos mis Pokémon Débil al agua Este está hecho mierda Débil al agua Débil al agua Débil al hada Y este está muerto Este débil al hada Es que esto es una mierda No, es que esto la mato Porque la bajo la velocidad Pero era mi mejor opción Intentar matarla directamente No me lo paso Estamos súper rones En este puto juego Una vida que queda esto Tendré que matar a Tumor Tendré que matar a Tumor, chicos Ah, para allá azul Si estaba hecho mierda Era lo único que no podía sacar Tío, mi equipo no es nada sólido Bueno, es todo de multityping Y siempre hay alguno Que no me defiende de algo Necesito Pokémon puros Ha durado Gracias a los niños Si matas a Tumor Tienes cinco vidas No, esto estaba muy difícil No me lo voy a pasar Esto se perderá en el siguiente gimnasio Bueno, ahí Está guijando ¿Algo que me va a hacer? Estaba claro esto Pero nada Estaba muy complicado Seguir avanzando Los Pokés que me quedan En el PC no son muy buenos Además Así que Me faltaban Me faltaban Pokémon puros En este run Demasiado multitipo Demasiadas debilidades Por cuatro Demasiados Pokémon Que no terminaban De apoyarse entre sí En algún momento Avatar Era bastante bueno Tenerlo como puro Y suicidios Para esta ruta Venía muy bien Pero se murió Lo mató Peo El hijo de puta Y puedo ir al Sí, puedo ir a por el tractor Pero también es multitipo Y demasiados críticos En este lo que Me cago en Dios En fin amigos Dejamos hoy aquí Pokémon Uranium Y nos vamos a pasar Al Pokémon Let's Go Así que voy a Hacer el rerun De los gimnasios Y voy a dejar esto subiendo De acuerdo Muchas gracias Por haber estado en este episodio Lamentablemente No me veo capaz De levantar esta serie Sí que es verdad Que hoy han muerto Al menos un Poké Mi culpa Ha sido culpa mía Una de las muertes 100% Por no acordarme De ese Pokémon Que engañaba tanto La gamba esa Tío ¿Cómo ves que es tipo fuego eso? Me cago en la puta O tiras de Pokédex Eso no lo es En fin Culpa azul lanzar En fin Gracias por haber estado En el Pokémon Uranium Mañana continuamos con más Y nada Me voy a Pokémon Let's Go Y vamos a seguir ahora Voy a resubir esto